¿Qué tal? Saludos amigos, imagen en directo desde el Movistar Esports Center. Bienvenidos amigos y amigas en la cámara, ahí está, a la capital de España. Bienvenidos a el Capitán América contra Iron Man, o lo que es lo mismo Sergio Ferra, un servidor contra Black, el españolito que ha bajado desde tierras andorranas a su ciudad natal para competir en un duelo titánico, en el duelo definitivo, en el único duelo que va a ganar Koi posiblemente en este año 2024, ya que pues como juegan 2 de Koi, pues ganará pase lo que pase 2 de Koi. ¿Qué tal Black? Muy buenas, ¿cómo estás? Saludos. Ganamos el Showmatch, ganamos el Showmatch, hombre hemos ganado mucho, ¿qué tal tío? Bien, de empalme, no he dormido nada y me toca entrenar por primera vez. Supongo que tú, bueno no, tú entrenaste a GH en ese partido espectacular y vamos a ver hoy qué tal, ¿no? Hoy va a ser un día en el cual, bueno van a pasar muchas cosas que comentaremos ahora. Los chavales que ya se han conocido han llegado hoy, hay un chico de mi equipo que ha tenido que coger un bus a las 2 y media de la mañana. Ese tío es un guerrero. Ese tío es un guerrero. Ese tío es un guerrero. Bueno, van a vivir la experiencia más cercana a ser un jugador profesional, ¿no? Con un equipito, van a jugar a un Beso 3. Se han hecho un tour por el Movistar Esports Center. Muy bien. Una sorpresa que es que creo que hay muchos de ellos que todavía no lo saben. El MVP de este Showmatch, que básicamente lo vais a decir todos vosotros en base a el equipo que gane, pues los 5 mejores se pondrán una votación en el chat y el que salga pues será el ganador. Se llevará un pack de Koi, un Koi bundle, pero en la vida real. La pistola que alguna vez he enseñado en casa y que ha apuntado a todos los espectadores, pues esa pistola se la pueden llevar. Esa pistola impresa 3D, que es muy bonita para el setup, la verdad. Pistolita, también había tarjetita… Ahí, pistola. El bundle real en el juego, 25 pavos en Valorant Points y otra cosa más, me refiero. Te cuento lo que me pasó. ¿Por qué? Que tiré el dinero. ¡Me llegó y tiré el dinero, tío! Yo, pero coñas, tengo un pack aún en casa pendiente de sortear. Yo también. Tenemos un pack. Pero el confeti que nos llegó, flipa con el confeti. Sí, hay mucho confeti. Hay mucho confeti. Sí, por suerte el confeti no va a estar en el día de hoy. El partido al mejor de tres y si se gana 2-0, obviamente no hay tercer mapa. Si hay 1-1, obviamente sí que habrá. Desider, y poquito más que decir, mis chavales han estado toda esta semana entrenando juntos. Los míos… Hay una compo que me han dicho que es increíble. A mí me han dicho una estrategia y es la mayor fumada. Es malísima. O sea, no sé, hay uno que se ha disfrazado de IGL y la verdad, de IGL voy a tener que cortar las alas. Muy importante también y es que vamos a poder estar de faceta de coach. Va a haber un momento. Nosotros estamos aquí en este escenario principal que hay en el Movistar Esports Center y los jugadores van a estar en las salas en las que habitualmente están los equipos de Movistar Coy, compitiendo cuando hacen bootcamps aquí en Madrid. Enseguida veréis un planito que hay de las salas que son espectaculares. Y Black y yo podremos pausar la partida, ir allí, hablar con los chavales y preparar nuestras estrategias. El hashtag Barbar no le des va a ser Ferra no le des. Fíjate, fíjate las cámaras. Ahí es donde van a estar los jugadores. Las salas de momento vacías, Black, porque esas salas las van a ocupar chavales que vienen con muchísima potencia. Y hay uno de mi equipo que es plata, tío, que viene gerreando como un animal. Bueno, en tu equipo ahí, si no me equivoco, dos ascendentes, dos diamantes, un plata, en el mío dos ascendentes, dos platinos y un oro. Sí, pero un ascendente, cuidado, que está ahí de Firepower Combos. Además tiene pelo blanco, rollo anime, rollo gollo. Sí, rollo TNC, rollo TNC. Sí, sí, sí. Tiene perfil de superestrella ese tío. No, y aparte liderazgo. Sí. O sea, he hablado con él y el tío tiene las cosas claras, me ha dicho el PikiBan y además es Main Jet Race, como aspas. Problemas, eso va a ser un problema, pero no pasa nada porque nuestro plata con la Deadlock va a hacer historia. Amigos y amigas, nosotros que ya os hemos explicado rápidamente la introducción, la duración del streaming más o menos, pues va a durar hasta las 3, 3 y media. No mucho más porque tenemos que coger un tren y si no lo perderemos, pero hasta las 3, 3 y media estaremos por aquí guerreando. Y nada, a Black y a mí ya no os conocéis, pero es el momento de conocer a los equipos. Así que adelante, enseguida conocemos al Team Ferra y al Team Black. Pues nada, equipo adelante, por favor, un aplauso. Zoker, aplaude. Está Zoker, es verdad. Venga, Zoker, muchas gracias por el aplauso. Bienvenido, equipo. Zoker, 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 ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? A mí ni me saludan, es increíble. A mí, sí, bueno, ya estamos en el mood. Ya estamos en el mood. Es una puta locura. Y bueno, Arend, nos tenemos que acercar más aquí para el medio. Vale, pues preguntas sencillas para mi equipo porque yo Ferra, tengo que ser honesto, no he hablado apenas con ellos. He llegado aquí. Dale, dale, dale. Vale, primera pregunta importante, Cristina. ¿Habéis entrenado? Hemos entrenado. ¿Pero qué habéis hecho? ¿Mapas? ¿Habéis jugado rankings? Un poquito más. Hemos jugado una rápida, pero hemos hecho strats. Bueno, han entrenado lo justo, ¿no? La verdad es que recuerdo que al MVP le van a dar el pack de KOI en la vida real, así que esforzaros. Vale, pues segunda pregunta. Bueno, tú dices que él es el MVP, ¿no? Es el MVP. ¿Cuál ha sido tu píquelo? Immortal 3, 250 y... Estamos muy jodidos. Hostia, es Immortal 3, cabrón, tú que casi tienes más píquelo, cabrón. Vale, vale, bien. Y meineas, Jet y Rey, me has dicho, ¿no? Perfecto. Vale, seguimos por aquí. ¿Tenemos los mapas claros? A ver, de momento sí. Tenemos dos píx importantes que si nos banean uno, pues podemos elegir el otro, así que estamos bastante claros, la verdad. Perfecto, tenemos los mapas claros, importante. Más preguntitas para hablar con todos. Agentes, me habéis dicho que hay mucho filler, ¿no? ¿Estáis todos cómodos? Sí, estamos todos muy cómodos y además hay mapas en los que hay magia. Hay magia, Ferra. No solo tú tienes un Deathlog main. La ilusión. No solo tienes un Deathlog main. Y última pregunta. ¿Estás convencido de que vas a ganar? Sí, sí, yo confío 2-0 rápido y ya, a casa. Bueno, pues 2-0 facilito, Ferra. Te dejo por aquí. Calma, calma, calma. Estos son unos sacos. Viene mi equipo, viene mi equipo. Adelante con los vídeos y enseguida viene el Team Ferra, el bando bueno de la historia. Que entre los animales, el Team Ferra, el lado bueno de la historia. Putísimos guerreros, no tenemos ningún Inmortal 3, pero tenemos el poder de la amistad y de la ilusión. Por favor, saludad también a Blah, porque nosotros somos un equipo respetuoso ante todo. Ahí está. No como el suyo, que son bastante malos jugadores. Vamos a empezar por la estrella del equipo. No es coña. Este tío es el putísimo Plat A2. Es una puta leyenda. Yo creo que vas a ser el MVP, lo digo en serio. Me siento identificado contigo, rollo, como yo en la Masters. La gente decía, va, se va a arrastrar 5-17 y acabaste siendo el puto rey. ¿Cómo te sientes hoy, Estras? El objetivo es hacer un pop-in swing. Con eso ya me voy contento. Al Inmortal 3, a los buenos, el pop-in swing es lo que más les jode, tío. Me habías dicho antes que habías hablado con tus colegas de que con 10 kills ya ibas apañado. Sí. Tengo skin gratis. Ah, con 10, o sea, si te haces 10 kills entre todo el bot 3, te regalan una skin. Vale, esto es histórico. A ver, 10 kills o está mal. Juega en casa, el pibe. Hemos hablado antes también, estuvisteis entrenando estos días, por la noche, ya me habéis dicho los mapas que queréis jugar. ¿Qué tal os sentís? Nos sentimos bien. Tenemos un par de picks y sabemos que vamos a ganar en ellos. El tema de la composición, tío, lo de que tengamos mejores composiciones nosotros que el equipo de VCT Deco. ¿Y qué cojones es, tío? Lo de copiar a los chinos es lo mejor. A ti te he visto, cuidado, es muy importante, porque tenemos un espía, he estado durante todo el viaje de tren en el AVE, sentado al lado de Cristina, que yo mientras me estaba preparando el Valencia Rayo, que tengo que narrar mañana, los he visto por ahí cuchicheando. ¿Qué has podido recabar? ¿Has podido sacar información de ahí o qué? Creo que la escena es muy buena, van a jugar clove y de momento es eso. Está más perdido que un pulpo en un garaje. La verdad, la verdad. El capitán del equipo, el puto alma, el puto guerrero. Es nuestro shadow, es nuestro puto shadow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primer showmatch, imagino. Y hoy en un día muy importante para ganar a este tío de aquí. A poner, vamos. Ya por su equipo. Yo acabo de llegar. Bueno, pues nada, estos son los jugadores que van a representar al Team Ferra. Os podéis ir ya para la sala. Y va nada, os pediré un timeout cuando vayáis ganando, os cortaré la racha y la liaremos. Suerte, chicos. Venga, vamos, va a darle. Bueno, compo, la mía, la de mi equipo, es la compo clásica. Nosotros vamos a ganar, no queremos experimentar. ¿Hacéis compo histórica? ¡Hostia! La compo de toda la vida. A ver si me puedo mover un poquito para aquí. Y nosotros, claro, jugamos en vez de con Omen con Club, empezamos desde la defensa, mapa atacante para Black, el españolito. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pagando el sueldo de Black y el mío, y el de Meta, que está por aquí. Hay atracador, Meta. Tremendo. ¿Cómo me recuerda este modo espectador a la first try cuando la raba en la LVP, tío? Rollo viejos momentos, ¿eh? Vale, vamos al lío. Primera ronda del SoMatch. Team Ferra contra Team Black ataca por nosotros. Y bueno, Paurek ya se ha llevado una balita. He de decir una cosa. Sí, respeto. Veo respeto, ¿eh? Pero me mola mucho porque ha intentado buscar ese pico agresivo, el Dash, al más puro estilo Mehmed, al más puro estilo Ziner. De momento mola porque hay confianza en nuestro duelista y eso es importante porque tiene la papeleta más difícil. Eso sí, Tukloff a lo mejor se estalla porque está en medio de la nada. ¡Wuichu! ¡Oh, no! ¡En plata! ¡Qué puto guerrero es, Drash! ¡Qué puto guerrero! Bueno, cuatro para tres, empezamos muy bien. Bueno, cuidado, cuidado, que se calienta. Tres para tres, tres para tres. Tenemos el side, Omen queda descolgado. Situación de retake por parte del equipo de Ferra. Vamos a ver qué tal lo hace. Iker, que… Sí, 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 sí. Veo que lo que tú has dicho, que tiene confianza. Cuidado, cuidado con este tío. Lo revelan. Bueno, bueno, bueno. ¡Bien! Dos para dos. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Sockdash. Omen está dando la vuelta. ¡Ay, qué rápido, qué rápido! La paranoia ya sabemos dónde está. ¡Ahí va, ahí va! ¡Que tiene la mira de Shadow! ¡Es verdad, está con la mira de Shadow! Bueno, bueno, bueno. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien mi equipo! ¡Ole! Hostia, es que el puto tense este de Ben Almadena, tío, nos va a joder la vida. Ha venido de Ben Almadena. Por cierto, hay que, cabe destacarlo, mi equipo es el equipo azul, el de Black el equipo rojo. O sea, el que defiende, el de Black el que ataca, ¿vale? Cristina siempre combinándolo todo en torno al rosa, ¿eh? No sé si has visto su inventario. ¡Sí! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Y le hacen el counter con la Guardian! No, tu equipo ha estudiado mucho, ¿eh? Mi equipo se nota que ha trabajado, ¿eh? Me gusta, me gusta. Mira, mira, si es que están haciendo defaults, ¿eh? Teniendo control de medio, de larga de A, de B también. Bueno, bueno, bueno. Pero yo veo a tu jet, que para ser una ronda bonus, un poco cagada, ¿no? Está ahí, al fondo, como el que no quiere la cosa. Yo metería pausa, si fuera tú, ¿eh? No, de bante. Pausa. Hombre, si perdéis esta… Es que fíjate dónde está tu jet. Hay que holdear, hay que holdear. Voy a preparar luego una agresividad medio que va a ser histórica. Apartar. No sé por qué te lo he dicho si eres coach del equipo rival, en verdad, pero bueno. No voy a decir nada. Barra basada, ¿no? Hombre, estaría feo, ¿no? Feo, bueno. Cuidado. ¡Oh, sí, sí, sí! Este tío me ha cargado hasta arriba. Juntos ahora, juntos ahora en el 5 para 4. Juntos ahora en el 5 para 4. No, no, no. Eso ha troleado, ha troleado. Timeout, timeout, timeout. No, se lo va, se lo va, todavía no. 4 para 4, ¿lo tenéis? ¡Bien, paure! ¡Bien, paure! Bueno. Bueno, a ver, Cristina, Cristina, en un 4 para 2 los ganados es lo mejor. Se lo hace, 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 se lo hace. ¡Cuidado! ¡Ah, no se han jodido leyes, Cristina! ¡Juntos! ¡Juntos, chavales! ¡Ahí va! ¡Ahí va, que trono se te da bien! ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Capitán! ¡Capitán Esdras! ¡Sí, señor! ¡Hablabas de que la IET estaba cagada y se hace un 4K! Sigue hablando, ¿no, Black? ¿No me deja timeout? No, 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 no hay timeout en realización. No, pero los árbitros me acaban de robar la ronda. Una cosa, el robo que me acaban de hacer ha sido histórico. Bueno, nos hacemos una doble. ¡No me quejo, no 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 me quejo! No me quejo, pero de todas formas quiero seguir pidiendo timeout, a pesar de que hayamos ganado. No me quejo, no me quejo, aprovechemos el bug. Iba a montar aquí un pleito histórico, pero no pasa nada. A lo mejor no han puesto los atajos. ¡Técnica al pause ronda para Navi! ¡Hostia! Claro, si no han puesto los atajos, ¿no se puede timeout? No lo sé. O a lo mejor se le... Ah, bueno, los atajos están puestos. Ahora lo miran, ahora lo miran. A pillar la furia del cazador. Calma, calma. Pacientes, chavales. Ahora los que tienen que mover fichas son ellos. Sí, pero habría, habría, habría que pillar... Oye, va, saco al lado de Iker. Saco al lado de Iker. Bueno. Bueno, tiene que aguantar el sopa. ¡Bien! ¡Ahí va, doble! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y queda Leo Vaitenson. Queda Minivayans. Paurek está disparando muy bien. Sí, sí, sí. Aquí ha sacado galones, ¿eh? Muy bien, Estras. Muy bien, Guerrero. Claro. Entonces, ¿ahora hay pausa o no? Yo quiero pedir timeout. Hostia, el que yo tocado. La jet nuestra que está de una bala. Aparece la carambola. Muy bien, ¿eh? Bien, Estras de momento con la clove. Uy, su que rota Cristina, como siempre. Lurkeando por el carrel central. Cuidado con Roscarroll. La primera. No hay refrag. Los refrag son los padres. Bueno, bien, bien. Tres para tres. ¡Ultide, clove, ultide, clove! ¡Aquí se delante la clove! ¡Buena! Hostias. ¡Juntos, juntos! ¡Una bala! Por favor, juntitos. No troll, no troll, no troll. Juntitos, juntitos. Tú también estás a una bala, ¿eh? Hostias. Cuidado, eh. Hostias. Cuidado que se te lía, ¿eh? Hostias. Estras. Estras ganará tú. Estras ganará tú. ¡Vamos! ¡Vamos, mi chaval! Efectivamente. No están los atajos, chicos. Pues si pausas, Black. Bueno, esta partida es rollo para que los chavales se entren un poquito en calor, ¿no? Se puede hacer de ir cambio de bando. Ahí paramos y luego se puede poner manualmente el resultado. Bueno, vale. Para el segundo half. Para el segundo half. A mí me viene bien porque atacando es donde más correcciones puedo hacer, o sea, para cargar jodas. ¿Qué ha pasado con mi equipo? Bro, que habéis intentado ganar medio, era una eco vuestra y hemos barrido, pero no ha tenido sentido, ¿eh? Visar y Paurek se han hinchado. Y Seihaku también. Ahora vais a atacar, ¿eh? No me gusta que no te pillemos info de nada, ¿eh? A mí lo que me raya, bueno, sois tres. Lo único que me está radiando de mi equipo es que están jugando muy individual, rollo que no hay refrag. Pero porque os creéis mejores, nosotros es el poder. No, no, iba a decir, bueno, pues no digo nada. Claro. La flash, entrada, hay que jugar rita y cambios. A ver, Wisu, ¿qué hace? Wisu se la juega, míralo. En ti, en ti, en ti, en ti, no me parece mal. En una situación... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, mini vayas! ¡La ulti de kill you! ¡La ulti de kill you, chavales! ¡Atrás de ulti de kill you! ¡Por favor! ¡Por favor, no hice ice! ¡Uy, qué bueno, 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 bueno! Chaval, mi equipo juega mejor que coño UVC, te lo digo totalmente en serio y no es coña, ¿eh? A ver, el drone... ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Lo sabéis? Yo creo que la sacamos. ¡Lo sabéis, pero el drone! ¡Lo saben, lo saben! ¡Soy unos héroes! ¡Soy unos héroes! ¡Soy unos héroes! ¡Puedo entrar! Yo voy a ir. Vea la sala, vea la sala, vea la sala, vea la sala, vea la sala Black, porque se te va, ¿eh, tío? O intervienes o se te va, ¿eh? Yo no digo nada. Voy a poner el streaming para escucharlo, chat. Primero, jugando súper individualista, no hay refrags. Eso es lo primero. O sea, tenéis que jugar más juntos. O sea, lo estás haciendo bien las entradas y tal, pero jugar más juntos, ¿vale? Eso por un punto. Segundo punto, los lurkers no están funcionando. Te están pillando todo el rato. ¿Qué empieza la partida Black? Si ves que... Da igual, da igual, da igual. O sea, tenemos un poco. ¡Hasta la pena! Si ves que los lurkers no funcionan, está... O sea, dejadlo de hacer y ya estáis todos juntos. Hacedlo más sencillo, lo estáis como haciendo más complicado de lo que es. Y tercero, están jugando hipercagados sin tomar info. Aprovechaos de eso, no están tomando info, entonces si ejecutáis, ¿lo tenéis? Ya está. ¿Y eso? O sea, son malísimos. Son malísimos. Simplemente es como que estáis haciendo overthinking. Ya está, lo tenéis, chavales. Venga, va. Mira, mira, sonando el cuchillo del queyo de fondo. Y esto es un envase. Te lo has pelado, ¿eh, Black? ¿Por? Hostia, un minuto queda de ronda y envase tú. Y os suba la polla. Esto es increíble. Estoy caída. Debe de estar diciendo mi equipo. ¿Y esta gente? Hoy, 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 Iker le falla la torreta. El Inmortal 3 está cagao. El Inmortal 3 está cagao. La tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver, la traba. Cuidado, 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 Pues ahí va. Hay que entrar. No! Eso se va a ganar de los kills. Derecha, derecha, la G derecha. Trolleada. Perdemos. No! Dale visual. ¡Oh! ¡Toma pausa! ¡Toma pausa, joder! ¡Ya está! Hinteada de manual. ¡Ya está, joder! Hinteada de manual. Tío, me la pela que quede 30 segundos, tío. Hinteada de manual. Ya está. Hinteada de manual. Ulti, ulti, porfa. ¿O se la guarda? Ah, se guarda la ulti para hacer retail con ulti de Killjoy. ¿Está bien? Ahí va. Vine, vine. ¡No vayas, Paurek! ¡Ya no toca! ¡Ya no toca, bro! Se calentó. Ya no toca. Juntos, hombre. Juntos con ulti de la Killjoy. Bueno. Bueno, nos la pela. La ulti de Killjoy, por favor, que la… Vale. Claro, ahora… ¿Vais a hacer…? Claro, es que el problema ha sido que Cristina ha cargado… ¡Ahí va! Cuidado, cuidado. ¡Hostias! ¡Comerle! ¡Se va a quedar detenida ella! ¡Ella se va a quedar detenida! ¡Todo detenido! ¡Estras! ¡No! 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 ¿Qué está? ¡Pero mato! ¡Pero Cristina dando la vuelta! ¿Qué haces? ¿Vale? ¡Dale! ¡El otro! ¡El otro! ¡Vale! ¡Aaaaaaah! ¡Tacata! Esto, esto… Time out… No, 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 no. Es que no hay time out. Es que no hay time out. Es que la última. Hostia, que no haya time out después de esto es una barra basada. ¡Hala, hala! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Pero qué sois, Natus Vincere! ¡Que estáis geleando, Angel! ¡La partida! Pero es que mira, berrotáis. También se ha dicho que berrotáis un poco. ¡Carol! ¡Pero por qué hemos pillado info con el soba ahora! ¡Mira! ¡Mira el arro en medio! ¡Es que sabe que no hay nadie! ¡Ahora hay que matar! ¡Ahora hay que matar! ¡Ahora hay que matar! ¡Ahora hay que matar! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, la putada es que no hemos matado. Está el soba vuestro una bala, ¿eh? ¡Dale, Esdras! ¡Con cojones! A ver, Esdras. A ver, la clove. No me gusta que intente hacer el wallback… O el shock dart. ¡Hostias! ¡A ver, la clove! ¡A ver, la clove! ¡Mira, mira, mira! ¿Aterad la ult alguna vez? A ver, a ver si podemos ver a Esdras. Bien, Iker. ¡Mira, Esdras, que ya por los guardados! Mira, Esdras. ¡Se ha hecho el steel! ¡Se lo hace! ¡Dale, para uno, para uno! ¡Está una bala! ¿Sabes que está abajo? ¡Aaah! Eh, meto pausa. Ganamos todas las rondas. Bro, bro, nos estamos cagando encima. Nos estamos, nos estamos cagando encima de una manera que es histórica. Me cago en mi puta madre. Nos hemos levantado y todo, ¿eh? De la tensión que... No me lo puedo creer. Pero esto era un 7-5 de manual. Bueno, podría haber sido… Está muy igualado, ¿eh? Sí, está igualado. O sea, yo pensaba que iba a estar… Al principio parecía muy one-side, pero mira, me alegro, ¿no? Que haya… Que haya nivel. Hay que gestionar cosas. Hay que gestionar cosas porque se nos está yendo. Chavales, estamos de puta madre. Estamos muy dentro, ¿eh? Lo digo totalmente, en serio. Estamos muy dentro, ¿eh? Estás siendo una puta locura. Muy bien todos, ¿eh? Las dos últimas rondas ha sido una troleada histórica. Pero iba a pedir timeout y no me han dejado, tío. Pero no pasa nada, estamos bien. Las pipas, bro, manual. Los que veis a GH, sabéis. Tómale, viatán. No nos vamos a complicar. ¿Eh? Te has hecho el primer kill, es verdad. Lo hemos dicho en el chat. Es que están locos con todos, ¿eh? O sea, estáis muy bien, tío. Muy bien. Tú estás jugando que flipas también con el que yo, ¿eh? Ya. No, que está bien, tío. De verdad. O sea, en ataque voy a… O sea, como no he gastado ningún timeout en ataque, voy a gastar timeout cada dos rondas y así iremos preparando ronditas y demás. En pipas. A ver, importante. Killjoy controlando me ve. Torretita encima, ¿sabes? Característica la de toda la vida. Luego, por medio, la jet y el keyo. El típico humo. Flash. Toma de medio. Mientras tanto, tú con los humos de clove tienes que humear solo corta. Humea solo corta. ¿Y qué me falta? Y me falta el soba, que tiene que pegar el arrow a… Bueno, nosotros ahora te queremos. Tiene que pegar el arrow… Espera, ¿dónde está el soba? No lo veo. Ah, vale. Tienes que pegar el arrow justo allí. Y esa es toma de medio. Una vez tomamos medio, la reacción es ir para corta, rollo la kill y tú te quedas lurkeando, y vais todos por corta y a funcionar. Y es entrada por corta y fiesta. Salvo, importante detalle también, la jugada es, perdón, clove y soba por main, y keyo y jet van por corta. Y fin, boom al lío. Y la kill y se queda medio lurkeando y es ronda free. Están los otros como flanes. El Inmortal 3 es muy malo, ¿eh? Está temblando, ¿eh? Está temblando, ¿eh? ¿Y el qué? Ya. Pero ahí lo que os ha pasado es que tú has sacado una entry que flipas, luego el kill y tú has sacado otra, y ahí en vez de esperar y jugar 4 para 3 juntos, habéis piqueado y como se ha sacado la kill y la kill y ha recargado la ulti. Pero la ronda era espectacular. Ya. Y tú estás con mucha confianza con la jet y eso mola, tío, que vayas probando picks y demás. Qué va, qué va, qué va. Estás muy bien, de verdad, ¿eh? O sea, estamos todos muy bien. Y la ronda de pipas, ¿os acordáis? Vale, pues con la ronda de pipas, toma de medio, acabamos corta con splita, fin, boom al lío. Y se gana. Están cagaos, de verdad, están cagaos. Está black, que parece que van perdiendo. Ah, vamos. Chavales, ¿qué estamos haciendo con este posicionamiento? No es lo que hemos hablado en la charla. Estamos por medio. Es que me has perdido. Por corta. ¿Entre bien, no? Es que yo dobles puertas y así estáis bien. Así estáis bien, ¿vale? El arrow de Sova al medio. Pero mi dash, ¿dónde es? ¿Aquí? Y acabamos spliteo, chavales, spliteo, ¿eh? Recordemos, lo tenemos, ¿eh? La toma de Leviathan de toda la vida. Va, 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 estamos, estamos. No lo veis, ¿no? No lo veis, ¿no? Ah, vale. Hostia, hostia, black, black, black. No se acordaban de la strat. No se acordaban de la strat. Pero mira cómo hay dos medios. Esto está jodido. Mira cómo hay dos medios. Les he dicho, van a pelearlo. Esto está muy jodido, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Pero te han tirado humo. Pero que el humo es en corta. Oye, no te han hecho ni puto caso. Pero no me han hecho... Pero ni puto caso, bro. ¡Qué locura! ¡Oi, wow! Ya sabes cómo se siente... ¡Y ahora hay que acabar en... ¡Hay que comer alquillo! ¡Dale! ¡Dale alquillo! ¡Alquillo! Sí. Bueno, me sirve. A ver. Si matas a otro más, me sirve. No digo nada. Este tío está encerrado. Este tío que correrle. Pero, black, no me han hecho ni puto caso y estamos en cuatro para dos. Es increíble. Cine, cine, bro. Madre mía. Pero que se han colado ahí de la nada. Tío, no me han hecho ni puto caso y hemos ganado la ronda. Bueno. Ya sabes cómo se siente Misswell, ¿no? Con AGH. Sí, un poco. Que no colaba tal y... Oye, el Wissu juega muy bien, ¿eh? Y me ha dicho que es su primera partida jugando con Keyo, ¿eh? Me ha dicho que está súper incómodo y el tío dispara que da gusto. ¡Mira, mira, extras! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, time reaction raro, ¿no? ¡Ay, time! ¡Ay! Vamos, Edras, por el equipo. No, le iba a hacer pop-in. Cuidado. No, lo mata. Bien, Bissar. Vale, bien, los chavales. Muchas Eri, ¿eh? Muchas Eri. No, no podemos rushear B contra una Echo, por favor. Nos vamos, nos vamos, chicos. Nos vamos. Hemos detectado a dos. Nos vamos, por favor. No, 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 dos, dos. El Keyo y el Soba y encima. Estamos escuchando la torreta de la Killjoy, por favor. No, no, no. Está perdida. Está perdida. Está perdida. Está perdida la Echo. Está perdida. Hay que salir, hay que salir. Eso es. Está perdida. No limpiamos tocones. No, no. Bueno. Bueno. ¿Y los apoyos? No, estamos en un cumple, Black. Bueno, tenéis la Spike, ¿eh? Podéis iros. Black, ¿por qué rusheamos contra una Echo? Bueno, el primero de Valorant, ¿no? Pero hemos detectado a dos y encima sabíamos que está bien la torreta de la Killjoy. Hostia, llevamos, no es coña esta partida, deberíamos de ir posiblemente nueve, seis nosotros, ¿eh? Las tres troleadas que llevamos es histórica, ¿eh? Ahí es donde tiene que aparecer el Quads, ¿no? Como dice Atom, escúchenme. Escúchenme, boludos. Tenéis que salir a trocar. Esto está siendo duro. Ahí va. No. Bueno. Si Ezra se cluchea esto. No, no, no. Bueno, muy bien, equipo. Muy bien, equipo. No, no, no. La toma... No, 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 no. Pedimos pausa ahora, pedimos pausa ahora. No pasa nada, chicos. Estamos bien. Calma. Se ha perdido una Echo. No pasa nada. Reset, borrón y cuenta nueva. A ver, chavales. Están jugando muy fuerte, B. Están jugando únicamente con el Omen en A. Es que literalmente está solo el Omen y tiene un apoyo un tío desde corta. Fuera coñas. Esto es como el CSGO. Rasby, su cabliad. Sin más. Fin, boom, al lío. Con cojones. Cerramos puerta. Humito arriba. Y se gana. Ya está. Es que es así de simple. ¿Lurkeo yo en B o no? Si quieres lurkear por B, me parece bien. Porque alguien nos va a venir por medio. Me parece bien. Ya pasa el minuto. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Chavales, estamos dentro. Es esta ronda y estamos dentro. No pasa nada. Vamos. Deberíamos ir ganando nosotros. Vamos. Como dice Aeroz. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Si vencemos a nuestros demonios, ganaremos a todos, chicos. Ya está. Vamos, va. Adelante. Vamos. Pero la cosa es dicho Rasby y pasa. No, he dicho Rasa. Ah, he dicho Rusena porque está solo el Omen y que la Kilgay de Lurke. Ah, muy bien, muy bien. Buen call. Pero hay que entrar. Ah, bueno, claro. Están esperando. ¿Le va a dar tiempo a tirar el... Esto? No. Bueno, pues para adelante, chicos. Con cojones, va. Fin, boom, al lío. Fin, boom, al lío. Hostias. Bien. Bueno. Y ahora la Kilgay de Lurker. ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Sí! 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 Bueno. Bueno, cuatro para cuatro. Tienes tu ulti de Keyo. Yo creo que lo hacemos porque les he dicho el truco. Pulsa la ulti. Pulsa la ulti. Tres, dos, uno. Pulsa la ulti. Mira, mira, mira. ¡Pulsa la ulti! Tres, dos, uno. Ya, entramos. ¡Pulsa la ulti! Bien, Refrag. Estáis fuera. 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 Lo he vuelto a hacer, tío. No. Solo te voy a pedir una pausa. Solo la pausa que he metido, tío. Ya está. No te voy a meter ninguna más. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estoy por aquí. Escuchad un momento. Importante esta ronda. Tenemos ulti de Klobe, ulti de Keyo. Chavales, Rusbe. Sí. Rusbe. Rusbe, ¿por qué? Porque la Kilgay literalmente nos está moviendo de esa side. Rusbe estará, no podrá tirar habilidades y para adelante. Cuidado con la yet, que generalmente suele piquear por esa zona, pero con la ulti de Klobe y del Keyo ir los dos primeros. Estras puede resear y al Keyo le puede ir revivir. Así que para adelante. Vamos, chicos, ¿eh? Estamos bien. Arriba. Vamos. Bueno, chavales, esta ronda, Rusbe, arroba el árbol, bueno. Hay tres allí. Claro, aquí siempre hay tres, pero es que hay que pegar las balas ahora, Mix. Del tirón, del tirón. You are powerless. Y a pegar balas, a pegar balas, a pegar balas. Bien. Dres, que vaya Esdras primero. Que vaya Esdras primero. Que vaya Esdras primero. Que vaya Esdras primero. ¡Juega! ¡Bien! No. ¡Bien! Y la Klobe no muere porque ha hecho asistencia. Puta leyenda Esdras, joder. ¡Bien! ¡Bien, chavales! Yo chilling. Si perdemos esta ronda, ya me tilteo. Chicos, chicos, chicos. Vamos a volver a lo que somos, ¿vale? Cristina, pon la torreta avanzada de V-Main. Esa torreta, sabes que te van a rusear. Las dos rondas que nos han metido han sido ruseas. La primera os la compro porque ha sido una ronda en la que tenían Ulti de K y Ulti de Kloff y eso es imparable. El drama ha sido la segunda. La segunda jet ha sido por main solo. Eso no es lo que hemos hablado, ¿no? Lo que hemos hablado es que vamos todos juntos y hacemos el retake. Es hacerlo todo juntos y ya está, ¿vale? Simplemente, hacemos una cosa. Si nos vuelven a hacer las agresivas, la torreta avanzada en un lado y en A, omen. Poner one way, estrafea y a tomar por culo y luego juegas defensivo. Y luego puedes hacer retake con tus compañeros. Está bien que ganbleis de vez en cuando, de cuatro en B, uno en A, pero tomar la info rápida. Si están ruseando, pichad la info rápida y luego juegas retake juntos, ¿vale? Sois mejores. Está aquí, corta. Corta ya. Tiro para atrás. Ah, que han empezado ya. Ah, que han empezado ya, pero la pausa. No han querido pausar ellos, bro. Que los que tienen que pedir la pausa son tus jugadores. ¿No se lo has explicado o qué? Buena. No, otra eco no, por favor. Ah, no es eco. Joder, se lo jugamos en inferioridad. Pobrecillo, jugando en la ronda y yo contándoles mi vida. No, y la van a meter. Ahí va. Menos mal. ¿Powreck? ¿La quita? ¡Powreck a la quita! ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Yes, yes! ¿Por qué no piden pausa? Yo creo que van a hacer un eje QTV con el ulti del Kello. Entiendo que sí, ¿no? ¿Pero por qué Cristina no me hace caso? Si solo le he dicho una cosa, que ponga la torreta. Ah, la torreta de lanzada, man. Bueno, vale. Bueno, a ver. ¡Yes! Bien, Powreck, bien, los pibes, bien. Y creo que ahora tenéis eco vosotros. Bien, Powreck, va, 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 va. Va a ser pausa en el 11-12, ¿eh? ¿Tú? Sí. ¿O podemos hacer pausa los dos? VG, no os vamos a oír. No, pues primero hablas tú, me quito los cascos, luego hablo yo. Y me tapo los oídos, si hace falta. Pero la gente que viene del canal de Ibai, que compren el Koi Battle. Pero para qué, Iker, para qué, Iker, para qué, Iker. Porque es una eco vuestra. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Eh! Vamos a perder, hemos perdido, hemos perdido tres ecos. ¡Muy bien! Hemos perdido tres ecos. Hemos perdido tres putas ecos, bro. Que pongan GG Easy en el chat. Hemos perdido tres ecos, bro. Que pongan GG Easy. Hemos perdido tres ecos. Muy bien, equipo, muy bien, orgulloso. Hemos perdido tres ecos. Orgulloso, la verdad. Seis unos pechos fríos. Voy a hablar con mis chavales. Vale. Hemos perdido tres ecos. Hemos troleado 27 rondas. Pero somos mucho mejor equipo que ellos, que es lo más importante. Era su mapa. No pasa nada. No pasa nada. Ahora es momento de descensar, de estar tranquilos, chill. Es un botrés muy largo. Ah, mira, aquí está meta. Muy largo. ¿Qué tal los habéis sentido vosotros? Poned los cascos, que así se os escucha, me parece. O sea, quitaros un casco, que así creo que os escuchará también en el directo. A ver, ¿cómo os habéis sentido? Lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo importante es pasarlo bien. A ti te he visto muy bien, tío. A vosotros dos os he visto perfectos. Muy bien, ¿eh? Yo estaba nervioso. He fallado a las que... Bueno, pero ¿qué tal? Pero esto es como una exposición en clase, ¿sabes? Ya, ya, ya. Lo más importante es rollo las primeras dos, tres rondas. Y cuando todo empieza a carburar ya, ya para adelante. Sí, sí, sí. No, pero bien, bien. La verdad. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal las comms? ¿Cómo lo veis? Las comms, bien. Hemos hablado mucho. Sí, hemos dado un montón de informaciones. Hemos hablado un montón. Yo creo que guay. ¿Tú qué tal, Esdor? ¿Cómo estás, tío? Yo he empezado más o menos enchufado, pero me estoy deshinchando. No sé por qué. Me entra el miedo. No, pero miedo no te puede entrar. O sea, aquí la gracia de esto es un poco como, tío, como yo en la máster, ¿sabes? Rollo, hay que ir full disrespect. Rollo, como si ahí los que tuvieras fueran hierros dos. De verdad, ¿eh? Cuando vas de esta manera, tío, más libre, más tranquilo, es cuando salen mejor las cosas, tío. Y era su mapa. O sea, no pasa nada. Y podríamos haber ganado perfectamente, que es lo más importante. La gente en el chat está como loca con vosotros, ¿eh? Rollo, pero tengo putos hooligans con bengalas, ¿eh? Tengo putos hooligans con bengalas, lo digo totalmente en serio. Mapa de Icebox, ¿qué vamos a jugar? Viper Club. Viper Club. Jet, Soba y... Bueno, Genelag. ¿Quién jugaría a la reina? ¿Tú la juegas? Me cunde, tío. Es que la reina es mucha reina, tío. La Icebox es nuestro mapa, ¿eh? ¿Y qué jugamos sin Centinela, entonces? Doble Smoke, reina, Jet, nos faltan Soba y... Claro, nos faltan Soba y... Necesitamos un Icebox. Claro. Centinela. Jugar sin Centinela puede ser historial. Espera, espera. ¿Doble Duelista? Doble Duelista. Doble Duelista. Tío, escúchame. En las ocasiones, ¿qué parece que está el más jodido? ¿Cómo es? Peor es el remedio que la enfermedad, ¿no? Pues vamos a ir con eso, tío. A grandes males, tío. Grandes remedios. Doble Duelista, tío. Full como si fuéramos Aspas y Forsaken, tío. Y a disfrutar. ¿Qué mejor la hay, tú? O sea, Jet, reina, Kloff, Viper, Soba. ¿Tú con Soba juegas mejor que con Kello o cómo? O a ti te la pela. Es que es en Bacilea. Ya, es que eso viene muy bien, tío. Lo único que hay que hacer y que nos ha faltado en el Ascent es en las rondas que sabemos que ellos tienen que hacer eco, rollo pillar más info, rollo del mapa. ¿Sabes? Por ejemplo, la segunda eco que nos han metido ha sido una putada, pero ha estado mejor jugada que la primera que habéis detectado con un arrow a dos y encima habéis escuchado la cosa muy en cuenta. Cuando ejecutéis, ejecutáis. ¿Qué quiere decir eso? Los humos de Kloff tardan nada. ¿Hay un veneno en el suelo? Me la pela. Lo pasáis. O sea, si vais a jugar con esa compa es para jugar hiperagresivos. O sea, ¿capichi? O sea, jugáis con lo que queráis, pasadlo bien, porque para eso estamos, pero rusead. Y más allá de eso, lo dicho, en defensa van a estar muy cagados. Aprovecharos de eso, rusead, rusead, rusead. Y en ataque, overrotan y juegan muy cagados. O sea, ¿me entendéis, no? Que juegan muy cagados. ¿Ya está? Es que lo tenéis fácil. La compa es esta. Yoru, Kloff, Soba, Killjoy. No, tú juegas Viper, entonces. Vale. Sí, vale. Hacemos una cosa, no juegues Killjoy, es verdad. Si esta gente no toca mapa. O sea, me da pela. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, vale. O sea, yo prefiero... Eh... Ya, pero es el problema... El caso del Soba es que si queréis ir B, podéis dronear al principio y luego podéis arreglar Yellow. El problema del Gecko es eso. Si queréis... ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Con qué te sientes más cómodo? A mí me da igual. El Gecko o Soba me da igual. Pero entender los límites. O sea, con el Soba vais a tener más limpieza, con el Gecko tenéis free plan. Pero yo entiendo una cosa. A ver, yo entiendo una cosa. Que si tenemos... ¡No! Nos lo han cortado realización. Bueno, Soba, Gecko, Soba, Gecko. Soba, Gecko. O sea... ¿Van a jugar Soba, Gecko? No, van a jugar Soba, Gecko, Viper. Super Killjoy y la jet del pavo este. A Soba, Gecko. No, pero en verdad la compo es nuestra me gusta. Es que es muy... También te digo, es una compo de o ganamos 13-3. Es literalmente puerta grande o enfermería, ¿eh? Es o ganamos 13-4 o perdemos 1-13 y nos vamos a tomarnos a un cubata. Aunque sean las 2 de la tarde. Así que guay. Pues nada, estamos bien, ¿eh? Ánimo. Y nada, jugar tranquilo. Joder, a pasarlo bien, a disfrutar y a seguir, coño. Y para adelante. Vamos. Y creo que si podéis ir a mear, podéis ir al baño. Que estos se van, me parece. Así que si queréis descansar un poco y tomar el aire, podéis salir ni que sea un minutillo y medio. Vamos, chavales, va. Esto parece la Kings League, tío. Parezco el putísimo Buyer ahí saltando al terreno de juego y rajando el muñeco de Black. Ojalá hubiera una Kings League de Valorant. La ganaría mi equipo, posiblemente. Vamos, va. Peito, que se viene TP con flash. Bueno. Ahí lo tenemos. Seihaku, que era nuestro, Soba está con la puta reina. Mini Mayans. Ahí está. Se le dijo de Mayans el que estaba en Rebel. Iba con Soba antes, ¿eh? Te negamos planté. Te negamos planté. No, no, no. Te negamos planté. Muy bien, buen planté. A saber el Ritek en situación 5 para 5, ¿qué hace tu equipo? Spoiler, dos puntos, está perdido. No hay ningún lurker por vuestro equipo, ¿eh? No, les he dicho que no lurké. Así, sí, se va a lurker, se va a lurker una, pero va a llegar muy tarde. Eh, que estamos… ¡Te está quitando! ¡Es mal planté, hijo este! ¡No me jodáis! No, 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 no. ¡Parecemos Leviathan! ¡Parecemos Leviathan! Está halceada. ¡Está en una bala! ¡Está en una bala, vamos! ¡Sí! ¡Oh, lo ha gritado Wiswe! Lo ha gritado, ha gritado, ha gritado Wiswe. Mira, 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 mira cómo anima. Mira cómo anima mi chaval, mi guerrero. ¡Qué grande Wiswe gritando! Que es el que está más pegadito ahí a la pared, al fondo. ¡Uy, uy, uy! Denegamos bien planté de momento, ¿eh? De momento, luego ya veremos. ¡Ah, que hay un operator! ¡Ay, eres un operator! Vale, buen planté ahora, bien. Me gusta. No, no, está mal lanzado, está mal lanzado el spray. Bueno, pues a guerrear, a guerrear. Tenéis la furia del cazador vosotros, ¿eh? Ahí. Ese tío se le va a gastar la operatriz. Sí. La primera para Powerk. 5 para 4. Se caca la chita callando, se cuela. Vamos a ver si se puede curar. Buen arru. Muy bien. Muy bien. Ya se puede quitar, ya se puede quitar. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Valorant, champán y tibak. Sí, pichar a la Viper, pichar a la Viper. Mira, 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 mira. Viper y Kloff estáis guay, ¿vale? Pero la jugada es con Reina. La Reina, vale. Tú has visto cuando juego Reina en Icebox, ¿verdad? ¿Sabes el movimiento que hago rápido de meterme en pipes? ¿Sabes? De hacer el salto este por la cuerda y acabar ahí para piquear ahí, ¿vale? Pues vamos a hacer eso y quiero que la Jet intenta colarte al Shift por abajo hasta ahí, ¿vale? Y lo importante, el Soba, tú tienes que romper el arru rival. Tú te tienes que intentar meter ahí, sí. O hacerlo al revés, si queréis. O sea, me es indiferente si una cosa lo hace la Jet y la otra la Reina, pero eso por allí. Si tú les rompes el arru a ellos y luego les puedes apoyar o con arru o con eso, se ganan la ronda porque van a volver a ir a. Y con eso estamos bien. Vamos, 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 vamos. A ver, te voy a decir una cosa. Si mi equipo hace lo que tiene que hacer… Tiene que romper el arru. Pero el arru la tiene que romper pusheando, no puede romperla desde tan atrás. Claro, donde están piqueando, tienen que pushear el orbe. El Soba igual. Le he dicho a Dani, tienes un problema. Por aquí. Dicen muchas cosas, no se acuerdan, no se acuerdan. Sí, hombre, haber explicado una ronda a cada uno, ¿no? Un poquito de micromanagement. Vale, rompida el arru. ¿He dicho rompida? ¿He dicho rompida? Has dicho rompida. ¡Bien! ¡Vamos, Cristina, corre, 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 corre! ¡Atrás, atrás, he dicho rompida! Ha dicho rompida a un narrador de Primera División de la Liga. Es tremendo, esto es histórico. Y ahora, chavales, 5 para 4 y la ganamos. ¡Ulti de Viper! ¡Ulti de Viper! ¡Ulti de Viper! Uy, casi la trolea a todo tipo. Muy bien, Iker. No, bro. ¡La ulti de la Viper, por favor! Cuidao, cuidado, cuidado, hija de puta. La ha tirado. Se nos va. Qué loquitas. ¡Hostias! ¡Hala! ¡Es el clon! No está halfeada, hermano. No está halfeada, bro. Se ha cagado. ¡Vamos! ¡Bien! A ver. ¡Yes! 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 Ronda un poco... Con la histórica, ¿eh? Es que no podemos estar así, chicos, cuando la única ronda que hemos ganado ha sido dominando. ¡Ah! Le ha limpiado el Drone. Vete, vete, vete. Bueno, retake. ¡Ulti de Viper! Siempre tenéis la ulti de la Viper y su puta madre. Pero si la va a utilizar. Se ha plaseado a sí mismo el Yoru. Eh, y se ha plaseado... La verdad es que parece un metapod. Eh... Tiene la ulti, chava. ¡Pero por qué no tiran la ulti! ¡Fast retake! ¡Fast retake! ¡Fast retake! ¡Tira la ulti! ¿Qué hace? Black está loco. ¡Fuera de mi camino! ¡Pedeje esta postroleando! ¡Hostia! ¡La carambola! ¡Están dos o una bala! ¡Uh! ¡La micro tremenda! No, pero vosotros hacéis micros, pero sois unos vírgenes, tío. Solo queda un jugador. Totalmente controlada la ronda. No te da tiempo, paure. ¡Qué fabula! Realización. No cuenta como pausa, pero abre un momento el Discord, porfa. Pero no cuenta como pausa. Rollo, esto es... He sobornado a los servidores de la VCT y nos dan una pausa extra. Rollo, déjame hablar con ellos rápido. ¿Estoy ya para hablar? ¿Realización? ¿Realización? ¿Rápido? ¿Hola? ¿Hola? ¿La realización me está robando? ¿Hola? ¿Hola, hola? Chicos, ¿me escucháis? Volver a hacerlo de A o tener más presión en A. Jugar con la Viper en B, pero para tirar el pozo de la Vibora si escuchas algo, ¿vale? Y en A, la única ronda que hemos ganado en A ha sido fighteando A. Vamos a seguir por esa misma dinámica. Vamos. Estamos bien. La Vibora no la tenemos, ¿eh? Ah, es verdad, que lo has gastado. Bueno, es igual. Es verdad, pues juega en B igual. Como sabes, cuando ha de negar planta y demás. Pero vamos a probar a seguir siendo agresivos en A, que nos está yendo bien. Es verdad, que el pozo lo hemos gastado. Pero bueno, estamos bien. Vamos, vamos. A ver, ¿has planteado una agro en A en una X? ¡Sí! 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 Pero les he dicho, cuando tengamos un 5 para 4 atrás, se lo han pasado por el forro de los cojones. La verdad que tener al plata controlando medio, yo también indicaría un poco de... Para mí es que es el observador. Es como el ojo de halcón en el tenis. Ya, pero ¿cómo te lo digo? Bueno, es un war. Es un war. Pero ¿es un pink o es un war de esos que se van rápido? Es un pimpollo. El pimpollo de Maokai. Es el war azul, ¿no? Avance retorcido. Vale. Joder, tío. Hemos empezado otra vez otros 5 para 4 que tiramos a la basura, tío. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me invitan a venir aquí por comprar la Clásix que representa mi equipo. Gastos pagados. Conozco a gente que admiro, entiendo. A uno más que a otros, evidentemente. ¡Regalitos! ¡Regalitos! ¡Bien, chicos! No, pero va a morir, ¿verdad? ¡Bien! ¡Ah! Pero están haciendo muy bien las agros. Es que esto es lo que tendríamos que haber hecho durante todo el half con esta compo. ¡Agros todo el rato! ¡Pero full de res... ¡Ahí va! ¡Tienes cuchillas! ¡Tienes cuchillas, Ourek! Es su última ronda. Yo te invito a tirarlas. ¡Bien! ¡Ay! ¡Ahí va! Bueno, bueno, sabes que es el clon. ¡Hostias! Izquierda, hermanito. Es el peor día de mi vida. La verdad es que tu duelista tendría que repasar un poquito. Cuidado. Esa cuchilla le ha dado a todas las novias del chat. ¡I feel you! ¿Un pique o doble? ¿Uno, dos, tres? Lo que me pregunto es por qué mi Joru se guarda en la última en el siguiente bando. Ahí está. Ahí está. Por hablar. Porque quieren hacer una jugada rollo Nikita Shirmitev. Míralo. A ver, a ver. Al plata. Mira, mira, Nikita, mira. ¡No! Al plata. No, esto me ha jodido. Esto es como cuando Neymar Jr. va ganándole 5-0 al Lens y en el minuto 89 se tira una ruleta. Sí, sí, sí. O bueno, fue al Bilbao, ¿no? Coño, la ronda 4 y 5 que hemos metido han sido por la pausa. Bueno, aún ha sido un microajuste, un poquito de micromanagement. Siempre parece que si dices micromanagement parece que tengas un certificado de valorant y a lo mejor no tienes ni pute de algo. Pero micromanagement es una palabra que suena muy bien. ¿Estás parado al curso? ¿Tú también? Bueno. Situación de 4-3. ¿Favorable a quién? ¡A nosotros! ¡Let's go! A ver los retakes. ¡Ojo! Bueno. Cuidado, llega el clon, se revienta. Bien, no, bien no. No, bien no. No, bien no. ¡Hostia! Vale. ¡Estrass! ¡Pero que está detrás! ¡Estrass gánala, por favor! ¡Estrass gánala! ¡El flash del plata! ¡Este tío, este tío, este tío es inmortal 3! De hecho vais a gamblear, que es B, porque la Rue del Soba ha dado mis information. Ah, ya he escuchado el paso. Por aquí. Drone. Y Lukitas lejos de jugar y Take se la juega a tirar un dron en solo. ¡Oh, ahí va! Bueno, Lucas. Hay que matar a Lukitas. Bien, chavales. Bien la chavalada. Hora de saltar. A que mueve el que está mirando al orbe del TP. Ahí va. ¡Bien, Esdrass! Sí, muelo. Buena, Iker. Bueno, hay otro. Nada, la tienes. Y por la espalda, ¿verdad? Cuidado que es el bicho, ¿eh? Cuidado que es aspas. Es aspas, es aspas, bro. Ulti, 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 ulti. Me toca a mí divertirme. Va con la ultia por él. ¡Bien! Lo pides. Vamos a hacer un fake en B. ¿Estamos fakeando B para camarera? Oye, oye. La tiene Esdrass. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 Black. Esto es un Salomón. Black, Black, que jugamos mejor que con VCC. Y no, coña, ¿eh? Fuera bromas, ¿eh? Fuera memes. Fuera roll. Y acabamos en A. Bueno, aquí a Vitality. Cuidado, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Mi equipo, este equipo, el Team Ferra, podría competir por ir a la Masters de Shanghái. No me timbre al pulso, ¿eh? O sea, Esdrass contra Miniboo estaría... No, pero cumplirá Esdrass. Bien. ¡Bien! 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 Solo queda un jugador. Oye, oye, oye. Oye, ¿qué se ha sido esto? Estaría muy feo un timeout ahora para cortar el momentum, ¿eh? Yo lo voy a hacer, pero vamos. Adelante. ¡Bien! 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 Que juegues solo Joruvé, simplemente tú juegas safe tomando la infa al principio y si ves a mucha gente, te tiras el TP hacia atrás y das el call y jugar 4A. A lo mejor uno vigilando medio un poquito, pero jugar A. O sea, no pueden ir B con esa compu... O sea, es un mirror match, básicamente. Vale. Vale. Venga, va. Con ego, ¿eh? Con ego. De ir a dar balas. No creo que sepamos detectar que va a haber mucha gente A, ¿no? No, creo que tu equipo no tiene tanta inteligencia. Joder, Black, tío. ¿Te imaginas? Más mala vista, digo. Hay un tío jugando encima de pantallas. Iker, Iker. Con la reina. Iker Losada. Media punta del Racing Club de Ferrol. Muy bueno. Hostia, Bizar, ¿eh? El duelo de la Viper en medio es mi tarota. Bizar, por cierto, me gusta mucho tu equipo, ¿eh? Ahí va el timing. Que lo gana. Bueno. Esta kill era la ronda. Esa kill era muy importante. Esa kill era la ronda. Pues... ¿Esta la Viper? Ay, no es el Yoru. Ahí va. Se cega a sí mismo. Ahí se vea. Se cega mucho mi Yoru, ¿eh? Hay que sacar alguna kill aislada, Mix. Bueno, se viene un call. Que va a ser literalmente Puerta Grande de la Enfermería, ¿vale? Estras, es locura, ¿eh? Quedan 30 segundos. Se viene Puerta Grande de la Enfermería, lo que voy a hacer. Uf. Se va a ser Viper. A ver, Iker, sal. En cuanto plante. Viper, clave yo. Spike soltado en... No. Solo queda un jugador. Quedan 10 segundos. Vale, gasto mi pausa de la realización también ahora. 100%, ¿eh? Vale, vamos a plantear hacer una cosa ahora, ¿vale? Vamos a ir con Soba y Reina por larga de B, ¿vale? Drone para limpiar esquinas, luego la Rue para Yellow. Y mientras tanto, por medio que vayan Jet, Viper y Cloth. Intentar colaros por medio, ¿vale? Tratar de ser lo más rápidos posible los cinco en hacer vuestras respectivas acciones. Y vamos a acabar con un Split B, ¿vale? Que ellos ahora lo están jugando con el Yoru. Está por allí también, creo que la Viper en top mid. Si nos matan a través de los humos, pues bueno, les llevamos a un sitio de lotería. Así que compren la primitiva. Y ya está, ¿vale? Split que Soba y Reina, recuerdo, para main de B. Viper, Cloth y Jet por medio. Zip, boom, al lío. Adelante, vamos. Lo has perdido. Lo has perdido. ¿Por qué? Porque tu equipo es de ir juntos cuando vayan en solitario la... Calvacute. Droncito. A ver si detecta el Yoru o la play es go. Sí, 100%. Y ahora para adelante. ¡Ahora el hachazo! ¡Ahora es el hachazo! ¡Ahora! Y nos lo pegan el hachazo a nosotros. Estamos fuera. Vale. Había dos a una bala. Ya. Se ha overgileado Iker y la Viper estaba a una bala. Chavales, voy a presentar mi carta de dimisión al acabar este partido. Lo he decidido. Estoy fuera. Ahí va. El observer... El observer... A lo mejor es el mismo observer de VCT en Américas. Palazo. Objetivo eliminado. Cuidado. Si metemos esta ronda me vuelvo a ilusionar, pero como nunca en mi vida, ¿eh? Ni con... Ni con Coldamentac luchando en Ascent contra Carmine Corp me ilusionaría tanto. Hostia, ese arrow ha ido a Huesca. La verdad es casi un arrow cuestionable. Tenemos la ulti del Soba, tenemos ulti de Reina. Seijaku y yo de ti me tiraba a la Emperatriz. Si no, no sé cuándo la vas a gastar. ¡No te escapa! Hostias. Solo queda un jugador. Vale. No. Uno defuso, otro mata. Uno defuso, otro mapa. No, está perdida, está perdida. Está perdida, está perdida. ¿Cuántas pausas te quedan? Yo qué sé, ya llevo 27 pulsos. A ver el friki este. ¿Qué? Esto es para romper el line-up. ¿Eso es para romper algo? ¿Ese line-up para qué es? ¿Miswell? Igual para la torreta de KillJM. ¿Te has visto el line-up para que este es el line-up? No. No sé. Hay que sacar la doble. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Soy un fraude. Expandiendo toxinas. Venga, ven pisar. Pero es como siempre. Tú has ganado el uno para uno, los cosas y tal, y yo he ganado el cuacheo. Nos ha definido muy bien el día de hoy. Black, podemos hacer ahora la que te he dicho antes de tú calear algo y yo caleo justo lo mismo y que se peguen ahí de hostias. Pausa, pausa, pausa. Primero Black y luego yo, ¿vale? Rusia, Rusia. Rusia loco, ¿no? O Rusia medio. Lo que digas. Vale, Rusia medio. Chicos. ¿Quién habla, Black, o yo? Ah, vale. ¿Chicos, me escucháis? Chavales, los cinco medio. Sin más, fin, boom, al lío. Voy a tirar un... Los cinco, los cinco medio, chavales. Que no tenga sentido, de verdad, ¿eh? Cinco medio. Quiero hacer un cinco contra cinco en medio. Chavales, chavales, cinco medio, ¿vale? Dale, Black, tú ahora. A ver, ahora con Black. Chicos, ¿me oís? Chicos, ¿me oís? Una cosa. Son tan malos que quiero que hagamos un dirrespet. Cinco medio, Rusia, ¿vale? Confiar, confiar en el call. Simplemente ir a dar balas. Eh, lanzar una flag de Reina, lanzar una flag de yo, lo que sea, y a reventarles, ¿vale? A tomar por culo. Venga, chavales, va. Entonces, como que te ibas perdiendo 20-0, el siguiente gol gana. Y marcaban justo los que no habías marcado antes. Y si no te llevan la pelota. El que gane esta ronda gana el Showmatch, amigos. Por favor. Por favor. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Como los quiero, equipo! ¡Sí, sí! Tienen un mensaje para ti. Sí, sí, joder, adelante. Coño, qué miedo. Ferra, como coach, me has parecido una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué? 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 Barra basada. La verdad es que no sé ni cómo describirte. Sí. Es la mano. Bueno, no tengo nada más que decir. Presento mi dimensión como entrenador de KOI, chicos. Y ya está. Y Black, nuevo entrenador de VCT. Es oficial. El que ha jugado a Viper en Icebox. Ha ganado a Cristina por un voto. ¡Por un voto! ¡Uh! Enhorabuena. Ojo. Y se ha llevado el pack de KOI. Atención. No, no lo das tú. Aquí lo tenemos ahora. Perfecto. Ahí está. Mira, mira, mira. Lo puedes enseñar a cámara, lo puedes abrir. Cuidado, eh. No, guapo. No enseñes el código. Hay un código por ahí. ¿Esto lo puedo abrir? No lo sé. Ah, ya, tío. Vale, eso es un código. Es el código. Vale, este código no es. Si te hubieran votado así, te lo juro. Adiós, que no puedo abrirlo. Estoy muy nerviosa. A ver. No puedo abrirlo. Ayúdalo. Espérate. Ahí. Ope. Ahora. Madre. Hay mucho confeti, cuidado. Vale. Esta es una tarjeta de visita de KOI. Sensacional. Está bonita. Bueno, espérate. Más cositas para enseñar. Esto es la joya de la corona, sin lugar a dudas. Esto es como un trofeo. Un trofeo. Mira, pegatinas también, por supuesto. Ahí. Unos pines. Unos pines sensacionales. Y por último, que esto para la mañana viene bien, un cafelito. O sea, un cafelito o una taza, que diga. Y ya está, ¿no? Y ahí está el código que yo tiré. O sea, a lo mejor hay una persona que se ha encontrado un código mío. Y bueno, aquí tenemos con el logo antiguo, que da más exclusividad, ¿no? Porque ya no volverá la piña. Así que nada, pues enhorabuena por tu MVP. Ganadora por un voto. Pero yo muy contento, chavales, muy contento. Gracias. Gracias. Gracias.